Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2242 de la serie Mares para siempre que se emite el próximo lunes a las 4 y 30 en Antena 3. Catalina continúa intentando acercarse a Esther, algo que le está resultando más complicado de lo que creía. Manolita se sorprende al ver la madurez con la que su hija está llevando el conflicto con su compañera. Mientras, Penélope continúa investigando sobre la vida de Esther y su tía. Descubre que la mujer no le ha contado toda la verdad sobre su madre a la joven. Esther cree que su tía le prohíbe ver a su madre y de ahí su resentimiento. Entretanto, Raúl rechaza el diseño de Fran para un nuevo juguete sin apenas ver de qué se trata. Por otro lado, Inés no deja a Guillermo intervenir en los preparativos de la boda. El abogado lo comparte con los parroquianos del asturiano, que le recomiendan que comience a interesarse por todo lo relativo al enlace. Por su parte, Sonia consigue su objetivo, parece que hay conexión entre Medina y Lucía, una de las asistentes al taller de seducción que la agencia Flechazos ha organizado en el Kingese. Además, viendo que gracias a Toño el videoclub comienza a levantar cabeza, Benigna y Bici manipulan al joven para que vuelva a quedarse al cargo del negocio durante unas horas. Si llega el video a las 500 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente. No olvidéis darle un like a este video, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos videos.